Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, consume y pruebas estos 6 generosos beneficios de la berenjena. Bríndale a tu organismo los beneficios de esta fruta morada oscura e intégrala a tu dieta. Conoce las propiedades que la hacen indispensable para tu dieta. 6 beneficios de la berenjena. 1. Escasas calorías. En una berenjena hay 92% de agua, por eso posee una concentración mínima de calorías. Además, resulta ser un excelente diurético. Incluyela en tu dieta. 2. Antiamargura. Se come con cáscara, pero cuando ya están viejas suelen ser amargas. Para quitar ese sabor, antes de cocinarlas, colócalas en agua con sal 20 minutos. Siempre prefiere las más tiernas y firmes. 3. Alivia quemaduras. Es ideal para combatir el ardor de las quemaduras ocasionadas por el sol. Se aplica puré de berenjena cruda sobre la piel. Puede actuar como desinflamante y sedante. 4. Tiene antocianinas. Un potente antioxidante que está en la piel del fruto y que previene la hipertensión. Según un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. 5. Rica en minerales. Una berenjena puede aportar al organismo hasta el 15% de los requerimientos diarios de hierro y magnesio. Estos minerales combaten fatiga y depresión. El magnesio evita la aparición de osteoporosis. 6. Propiedades curativas de la berenjena. Los compuestos responsables de ese ligero sabor amargo son reconocidos por su efecto depurativo, es decir, que estimula el buen funcionamiento del hígado y facilita el trabajo de la vesícula biliar, favoreciendo la digestión de las grasas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!